El delegado municipal de Juventud en el Ayuntamiento de Chiclana, José Alberto Cruz, y el subdirector de Bestway Group, David Herrera Portillo, han presentado el Festival de Ciencia Ficción FICFest, que se desarrollará los días 18 y 19 de diciembre en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox, un evento en el que los asistentes podrán disfrutar de recreaciones de escenas, fotocalls, tienda especializada, actividades pintacaras y puestos de realidad virtual. Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán hacerse una fotografía con Fiona, de Shrek, y participar en la ceremonia de seleccionador de casa con la profesora McGonagall y el gorro seleccionador. Asimismo, en el recinto habrá lonas decorativas donde los visitantes podrán realizarse fotografías de todas las novedades del sector de ficción, entre ellas Spider-Man, cuyo estreno es el 17 de diciembre, Matrix, con estreno de la cuarta película el 22 de diciembre, The Witcher, estreno de la nueva temporada el 17 de diciembre, y Harry Potter, el año 2021, es el 20 aniversario del estreno de la primera película. Habrá una tienda especializada que venderá productos de merchandising relacionados con series, películas, libros y cómics, así como distintas actividades, entre ellas Lodoteca de Juegos de Mesa, en la que durante todo el fin de semana, los asistentes tendrán a su disposición una amplia selección de juegos relacionados con la ficción. Juegos de preguntas y respuestas, juegos musicales y temáticos, pintacaras infantil, en el que la monitora profesional realizará maquillajes a los asistentes de temáticas de ficción, así como tres puestos de realidad virtual con experiencias de Spider-Man. Por último, indicar que para el desarrollo de las actividades habrá cuatro personas con cosplay para ambientar y dinamizar. El FICFest se trata de un salón temático, un salón de ciencia ficción, en el que vamos a poder disfrutar de un montón de actividades relacionadas con las principales películas que conocemos, tanto del universo Marvel como otras muchas de Disney, en general de ciencia ficción, que son punteras y que seguro vamos a reconocer toda la familia, porque son de diferentes épocas, aunque sí que es cierto que vamos a centrarnos en los últimos personajes y más populares que son fácilmente reconocibles por cualquier persona. Vamos a tener diferentes actividades, como por ejemplo la recreación de escenas dentro del Centro de Iniciativas Juveniles, que es donde vamos a desarrollar la actividad los días 18 y 19 de diciembre, y en esas escenas vamos a poder disfrutar, por ejemplo, de la gala de ceremonia de selección de casa de Harry Potter, en la que el gorro seleccionador tiene que elegir la casa a la que vas destinado o destinada. Vamos a disfrutar de un montón de personajes de cosplay que van a ambientar toda la actividad durante estos dos días y vamos a disfrutar de muchísimos juegos, juegos tanto de mesas, temáticos evidentemente, no juegos al uso, sino que van a ser relacionados con Harry Potter, Spider-Man y muchas otras películas de ficción. Vamos a disfrutar también de actividades muy divertidas, tipo trivial, de preguntas y respuestas, por supuesto, pues de adivinar también la canción, seguro que las bandas sonoras, muchos hemos jugado en casa a adivinar de qué película es, pues vamos a disfrutarla tanto de Juego de Tronos, por ejemplo de Spider-Man, vamos a disfrutar de Harry Potter, del universo Marvel en general. Tenemos precisamente aquí con nosotros a una persona que va a estar muy presente en este salón y eso va a ser desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, será entrada libre, entrada gratuita. FICFES nace, pues bueno, con la intención también de cubrir este hueco que tienen los jóvenes, de saber, del cine, de ciencia ficción, sabemos que todo el contenido de ciencia ficción que está ahora mismo en la actualidad en los cines está siendo unas taquillas enormes y los jóvenes quieren poder interactuar con esos personajes, poder hablar con esos personajes, poder creerse superhéroes y superheroínas por un día y que no está mal. Y esto preparamos actividades que van a servir para todas las familias, desde los más pequeños hasta los abuelos. Si quieren venir también pueden disfrutar todo un día en familia también y después irse a comer y pasar tiempo juntos de esta forma saludable. Dentro de nuestro festival, que contamos pues un poco haciendo un resumen lo que ha dicho el delegado, pues tenemos una zona de recreación de escenarios donde todas las personas podrán hacerse fotografías ambientadas dentro de una escena de las películas más famosas. El gorro seleccionador de Harry Potter, que eso es una fantasía, ya hace 20 años que se estrenó Harry Potter y todavía parece que se estrenó ayer como una película novedosa y gusta mucho. Tendremos una zona de talleres para los más pequeños, zona, el escenario continuamente contará con actividades que en cualquier hora que llegues del día puedes participar, ser partícipe de ese tipo de actividades. Una tienda, una pequeña tienda donde se podrá comprar algo de merchandising relacionado con este mundo y por lo general lo que tenemos es eso, muchas actividades de forma continua para poder estar allí una, dos, tres horas perfectamente durante el fin de semana y sobre todo disfrutar.